Durante la noche la avenida Hidalgo al cruce con la calle Contreras Medellín en la zona centro del municipio de Guadalajara fue lugar en donde ocurrió un aparatoso accidente ya que completamente volcado sobre su toldo fue como terminó este vehículo el conductor señaló que estaba a punto de ingresar al túnel pero una persona se atravesó de forma repentina al intentar esquivar dio un volantazo y giró hasta quedar en el carril lateral bomberos y paramédicos se movilizaron al lugar por suerte algunas personas ayudaron a salir al conductor que resultó sin lesiones a pesar de lo aparatoso que fue el percance el auto quedó totalmente destrozado lo que generó este accidente fue una intensa carga vehicular sobre la avenida Hidalgo ya que solo quedó un carril libre a la circulación finalmente el vehículo fue retirado por una grúa minutos después de la una de la mañana vecinos de la colonia 5 de mayo en el municipio de Guadalajara se alarmaron al escuchar una explosión y después observaron a un hombre pedir ayuda la emergencia se registró en la calle Miguel Castellanos al cruce con la calle José Rojo tras los reportes en 911 fueron bomberos, policías y paramédicos los que se movilizaron al lugar todo sucedió dentro de una casa la explosión se generó en una estufa en el área de la cocina por suerte la explosión no generó daños a la casa y el hombre que se encontraba al interior resultó con lesiones mínimas por lo que no fue necesario llevarlo a un hospital bomberos del municipio controlaron la situación y finalmente dejaron recomendaciones para evitar otro incidente un grupo de sujetos divididos en dos camionetas irrumpieron en un lugar donde rentan cuartos ubicado en la calle Gante al cruce con la avenida R. Michel en el municipio de Guadalajara de forma violenta sacaron de los cuartos a cinco hombres una vez afuera comenzaron a propinarles una golpiza incluso a uno le causaron desprendimiento de una oreja la agresión a golpes fue directa y sin mediar palabra tras dejarlos heridos sobre la banqueta los atacantes escaparon policías municipales resguardaron el sitio mientras los hombres de entre 25 a 30 años de edad recibían atención por parte de paramédicos a pesar de que sus lesiones eran regulares decidieron no ser llevados a un hospital por lo que luego de dar su versión a los elementos policíacos los cinco hombres regresaron a los cuartos con imágenes de Enrique Robles reporto para Guardia Nocturna Armando Parra